y bueno ya estamos de regreso amigos de Fútbol con Garra en canal 44 y bueno tenemos la información de lo que sucedió en la primera división o Liga MX con lo que es la tabla general se empiezan a posicionar ya algunos equipos sobre todo bueno el equipo de Toluca que está invicto y que bueno lleva pues 12 puntos de super líder el sorprendente León que también tiene una temporada excelente siendo el Benjamín de la primera división con 9 unidades en la tercera posición del equipo de Tigres con 8 puntos al igual que Cruz Azul en la cuarta en la quinta posición Tijuana y Santos comparten con 7 puntos también en lo que es Atlante con 5 unidades Monterrey con 5 Pachuca Puma San Luis con 2 unidades Chivas con 2 unidades que empató contra el equipo de Morelia Puebla con tan solo un punto Querétaro con un punto y Jaguares que sorprendentemente no ha sumado en esta temporada algunos equipos bueno que se complican los próximos encuentros que se vienen para este fin de semana el equipo de San Luis recibe allá en el Alfonso Lastras al equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara que bueno pues están en crisis con 12 partidos sin ganar el Atlas que recibe al equipo de Jaguares aquí el sábado por la noche a las 9 de la noche en este nuevo horario que ya maneja el equipo de los rojos y negros dentro del inmueble del monumental Estadio Jalisco y bueno pues lo que se viene ya el resto de la jornada el equipo de Tijuana recibe a los Tigres en ese el día viernes Morelia contra Puebla también el viernes en día en el Estadio Azul el para el sábado el Cruz Azul en un buen partido contra el equipo de los Panzas Verdes de León Querétaro contra América Santos contra Pumas Monterrey contra el Atlante y ya para el domingo los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Tuzos del Pachuca del señor Hugo Sánchez que tratará de estar haciendo la hombrada ya en el Nemesio Díaz en la tabla porcentual el Querétaro sigue al fondo pero bueno están ahí cercanos en igualito con el Atlas que van a discutir de aquí a un año lo que es el descenso si Puebla pues no se anima y le entra al baile junto con Atlante y San Luis que ya están con más unidades pues desahogados en lo que es esta tabla porcentual y bueno pues son son los números en lo que es la Liga MX señores vamos allá con ustedes al foro bien pues señores una jornada la gente quiere saber qué pasa con sus equipos bueno habrá que decir de Chivas nada más de Chivas primero vamos con el horror de fechas horror de fechas el sábado del Atlas un partido que debe haber ganado y que me perdonen los águilas pero debiéramos ganarlo fácil porque todo el primer tiempo el Atlas le pasó por encima a los canarios de la América la verdad es que no concretaron tuvieron múltiples oportunidades Mancilla estrelló un impacto en el larguero dos o tres intervenciones del chamaco portero de la América muy valiosos la América nunca llegaba Pinto no agarraba una pelota en todo el primer tiempo un marcador que debía haber sido fuera de bromas mínimo 2 a 0 en el primer tiempo después viene el gol de Hugo Rodríguez 1-0 y reacciona el América y mete un gol se anda equivocando Zambuesa lo que ahora es con el América jamás lo hizo con Tecos tirador de larga distancia el gol yo no le doy mucho mérito a ese gol siento que se lo comió Pinto nunca se lanzó si se lanza yo estoy seguro que era desvía pero se quedó por la distancia yo sí critico bueno el Atlas me parece que la primera parte que sí dominó me parece que todavía no desarrolla Juan Carlos Chávez un sistema para aprovechar a los refuerzos que pidieron esto de Bozo de Mancilla, de Alonso que juega bien el equipo tenía un pichón que era América desorientado que en la primera parte solamente Benítez uno solo la falló que le cayó y de rebote y solo la falla pero era el Atlas el dueño del balón debió aprovechar Juan Carlos La Pajara y con un sistema que haga explotar las cualidades de Santana de Mancilla y no ha podido ¿por qué no ganó el Atlas? porque le falta un entrenador que tenga más vocación de anotar ahí lo vemos un triunfo, tres empates pero estos empates está con Querétaro empatado si Atlas quiere salvarse necesita hacer más esfuerzo más arriesgar que lo que hace el Querétaro entonces no creo que sea complaciente esto de que empató y jugó bonito el Atlas no, se necesita dar el estirón y se necesita un técnico más agresivo ahí hablábamos que tenía dos entrenadores que estaban con él Pacheco y el otro Almirón pero me parece que la responsabilidad es del técnico La Pajara que debe ser más agresivo porque Atlas tenía todo con un buen técnico para sacar el resultado y fíjate, el gol lo mete el defensa sí, porque el defensa que tiene que subirse para hacer el gol pero no ha explotado los delanteros que tiene el sistema está desaprovechado hay errores que se cometen en la banca uno lo piensa, yo no soy técnico pero caray, visto tanto fútbol la cancha del estadio Azteca estaba bastante mojada con charcos, pesada y mete a Bugoso para mí era lo menos indicado porque es un jugador pesado que no se iba a adaptar a ese terreno mete a Yair Barraza que es un muchacho ligero que hubiera puesto más predicamento a la saga rival que Bugoso o sea, son cosas que Juan Carlos Chávez debe ir aprendiendo empezó con la línea de 5 teniendo a Vigón aquí y teniendo a Torres por el otro lado Hugo, Cufré y Hérpez pero si para aquí la América no tenía delanteros son de capacidad pero si estaban jugando, dominando a la América bueno, Vigón vete completamente adelante allá de vez en cuando aparecía lo mismo que Torres me parece que no, repito para mí la estrategia de Chávez no me gusta me parece que le faltan estrategias y tácticas para aprovechar ese potencial porque hasta ahorita el Atlas sigue siendo el mismo gana con un puntito y un golecito a los delanteros es que es pro sistema es que les tiene miedo les tiene un pavor a los delanteros no se anima a hablarles no se anima a decirles absolutamente nada déjame decirle déjame decirte déjame decirte vuelve a sacar al centro delantero no, le vuelve a reventar el lunes a Mancilla lo vuelve a sacar agarra las cosas en lugar de sentarse en el lugar que había seis vacíos se sienta donde están las camisas y los zapatos de algunos jugadores y los agarra y los tira y los echa al agua y dices tú oye pero por qué no lo pone en paz es un pavor que no les grita a ver muévete a este lado oye Mario así llegó él y así es yo te diría fue dos veces campeón de fútbol mexicano de goleo déjalo 90 minutos si podía Mancilla y si puede jugar se necesita la confianza y vos es como aprovechar aquello del Giovanni y Fabián en que estuvo el éxito en que los conjuntó y los hizo jugar a los dos no era el uno ni el otro igual Bozo y Mancilla pueden jugar pero si juegas para ganar aquí el problema me parece que este está como la temporada pasada siete goles y puros puntos mira permíteme no así no se salva trajeron al Chucho Bolaños yo me pregunto a qué a jugar la copa a la banca no a la copa es la que están jugando para qué un jugador caro está desperdiciado y mira tenían las paredes en la mano se empecinaron en traer a Mancilla y a Bozo como pareja y dejaron ir a paredes paredes está con el Atlante y es el líder de goleo el líder de goleo entonces son errores se cometen caray paredes estaba muy bien para venir al Atlas lo dejaron en lugar de Bolaños si no va a jugar Bolaños yo creo que debe hacer como meta para el siguiente partido Atlas creo que debe hacer jugar a Bolaños porque para eso vino y si tiene que aportar debe utilizar a Bozo y jugar para ganar yo insisto si juega para los puntitos y decir ahí voy con el Querétaro se va a ahogar se requiere que utilice a los jugadores para que salga a ganar se llama Pablo más ambición así es no conformando con tener la mejor defensa de México no vamos a defendernos bien vamos a atacar mejor oye Roberto viste como estaba dado la América completamente desorientado no tenía salida aquí Baldo tenía que hacer las funciones de medio táctico irse por un lado irse por el otro lado ¿por qué? porque la media no funciona y porque Benítez no recibe pelotas en el área aquí me parece que un América desbaratado por el piojo que está también no sabe mucho ya nomás sabe de que echenle ganas me parece que era como los técnicos de antes echenle ganas y a correr así es entonces tenía de modo pero que faltó la astucia y el de ser temerado del entrenador que la pájara haga jugar esos contratados que trajo a Mancilla no ha podido eso de que lo saque si ya sabe que hay barrín chivón no te va a dejar vas a jugar cuatro o cinco partidos y haces aquí el problema es que ya los extranjeros ya no están totalmente conformes con el sistema de la pájara desde que llegaron empezaron a mostrarse inconformes Bolaños reventó en una rueda de prensa Mancilla lo hizo también Santana el negro Sandoval bueno fue el que dijo que ese por su lado juega por el lado izquierdo derecho no hay problema pero aquí el problema es que no sé si ya le están tendiendo la cama porque ya no sabe meter goles Mancilla mira yo creo que es poco tiempo en el que va a haber un cambio de entrenador porque son jugadores que no necesitan preguntarle si pueden ya lo he mostrado es dos veces campeón goleador Mancilla que se requiere que hagas el fútbol para que se juegue y haga los goles que requirió México que Peralta recibiera pelotas en los espacios que antes estaba el Gio para mí y que ahora tuvo la libertad de Peralta moverse entonces se requiere que Peralta juegue para que Mancilla tenga pelotas en el área y entonces vamos a ver una diferente me parece que falta y eso de Peralta con Marco son jugadas que se ensayan debe ensañar Juan Carlos Chávez con sus jugadores ensayar ensayar Roberto has visto jugadas prefabricadas en las que Mancilla se le busque tu potencial que vaya alguien y peine la pelota para que Mancilla la busque el contrarremate no hay nada no hay ataque Atlas sigue siendo medio equipo sigue siendo defensivo nada más es medio equipo pero así no se va a salvar ahorita vamos a hablar del cuarto de equipo del cuarto del equipo si porque es medio equipo no es menos nada más mira Roberto a la pausa y regresamos no es nada más una pata vamos a la pausa ¡Gracias!